Siéntate en una silla plana de asiento chato, ubícate en el borde de la silla y simplemente dobla tu cabeza hacia la izquierda y luego vuelve a la posición de partida. Repítelo algunas veces. Observa qué sucede cuando doblas la cabeza. Por supuesto tu cuello se está flexionando de un lado y estirando del otro, ¿verdad? ¿Pero hay alguna otra parte de tu columna, de tu torso que esté participando de ese movimiento? O sea, restringe únicamente al cuello. Observa. Vuelve y ahora una vez ve hacia la derecha y una vez ve hacia la izquierda. Siente las diferencias y ahora continúa doblando tu cabeza hacia la derecha. Y otra vez observa. ¿Estás apretando tu mandíbula? Si es así suéltala y fíjate si el movimiento mejora. ¿Está participando alguna otra parte de tu cuerpo? ¿Qué te parece que hacen las costillas cuando doblas la cabeza ahora hacia la derecha? ¿Qué sucede del lado izquierdo? ¿Qué sucede del lado derecho? ¿Tienes la sensación de que el peso sobre tu izquierdo aumenta cuando la cabeza se inclina? ¿Qué pasa en el pie derecho cuando inclinas la cabeza? ¿Tienes la sensación de que el contacto es igual que el del pie izquierdo? ¿Cómo se diferencia otra vez eso? ¿Cómo cambia cuando vuelves con la cabeza al centro? Y mira cómo respiras. ¿Qué te parece? ¿Estás soltando el aire cuando doblas tu cabeza? ¿O estás tomando el aire cuando doblas la cabeza? No lo cambies, solo date cuenta. Dígalo y ahora siéntate en tu silla pero coloca la nalga derecha afuera de la silla de manera que solo estás apoyado en tu izquierdo. Y sigue haz el movimiento de bajar un poco con tu nalga del lado derecho y luego volver a nivelarte. Así que cuando haces este movimiento observa observa cómo se está doblando la columna del lado izquierdo y cómo se está estirando del lado derecho. Observa también qué pasa con el hombro. Deja los brazos sueltos, colgar y observa cómo se está moviendo tu cintura escapular. tal vez sientas que el hombro derecho se aleja de tu pelvis y que el hombro izquierdo se acerca a la pelvis cada vez que bajas con la nalga derecha. ¿Y qué es más fácil para ti? ¿Tomar el aire cuando vuelves a nivelar la pelvis o tomar el aire cuando dejas bajar la nalga derecha? ¿Qué hace tu cabeza? ¿Se queda en el centro o participa del movimiento de alguna forma? ¿Y en ese caso cómo participa? ¿Qué hace? Suelta la mandíbula vuelve a tu asiento y simplemente observa las diferencias en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Tienes una sensación distinta en la forma en que estás apoyada o apoyado en la silla? ¿De el lado derecho y del lado izquierdo? ¿Cómo es la sensación de largo en un lado y en el otro? ¿Qué lado sientes más largo? ¿Tienes la impresión de que respiras igual en un lado y en el otro? ¿Qué costillas están más despiertas? ¿Las del lado derecho o las del lado izquierdo? Vuelve otra vez a poner tu nalga derecha fuera de la silla y abraza tu cabeza con la mano derecha de manera que hagas como un marco alrededor de la cabeza y te tomes de la oreja izquierda. Y otra vez repite el movimiento. Observa que pasan las costillas debajo de la axila derecha y debajo de la axila izquierda. Ahora tu cabeza tiene un límite el de tu mano así que no puede participar tanto. observa observa como respiras pero deja tu cuello muy suelto observa como de alguna manera la presencia de tu mano ahí en tu cabeza te permite soltar la base de tu cuello. siente como las costillas se pliegan de un lado y se abren del otro cuando tomas el aire en que momento lo sueltas déjalo vuelve a tu silla y vuelve a mirar qué impresión tienes de estar sentado de tu nalga derecha de tu nalga izquierda de tu hombro derecho de tu hombro izquierdo cómo está entrando el aire es más fácil respirar ahora más difícil ponte de pie un momento y da unos pasitos alrededor de tu habitación y percibe si también en el caminar hay diferencias en la forma en que se balancea tu brazo derecho y se balancea tu brazo izquierdo o en la manera que te parece que apoyas un pie y el otro o a lo mejor te sientes es mucho más larga en un lado que en el otro vuelve a la silla y otra vez pero ahora del lado izquierdo pone la nalga del lado izquierdo fuera del asiento y repite lo que hicimos antes baja la nalga y vuelve a nivelarla y observa cómo se flexiona tu lado derecho y cómo se alarga tu lado izquierdo ¿hasta dónde sientes ese alargamiento? ¿puedes percibir el hombro la cintura escapular el cuello del lado derecho cada vez que bajas la nalga? suelta la mandíbula y tal vez observe que tu cabeza se quiere inclinar hacia aquel lado sí, claro hacia el lado derecho ¿no? inspira suelta el aire coordina eso con el movimiento déjalo vuelve un momento a tu asiento y otra vez observa cómo es la calidad de tu respiración inclina un poquito tu cabeza a la derecha y a la izquierda simplemente para observar si percibes algún cambio y ahora vuelve a poner tu nalga izquierda fuera del asiento envuelve tu cabeza con tu mano izquierda y repite baja la nalga izquierda y observa observa que pasa debajo de las axilas en el lado derecho y en el lado izquierdo observa cómo cuando te inclinas es decir cuando bajas la nalga tu cabeza de alguna manera descansa sobre tu mano observa cuando eso sucede qué sucede con los músculos del cuello del lado derecho y del lado izquierdo puedes dejar el hombro derecho que cuelgue suelta la mandíbula y observa y observa y observa cómo cada vez te haces más larga en el lado izquierdo al bajar y cómo te acortas en el lado derecho en qué momento inspiras al descender con el isquión o al volver a la silla déjalo vuelve otra vez a sentarte normalmente y una vez más comprueba cómo tu cabeza se inclina hacia la derecha y hacia la izquierda y observa si ahora este movimiento es un poco distinto que al comienzo tienes la sensación de que ahora tienes un cuello largo largo de 24 vértebras observa si ahora cuando inclinas la cabeza hacia un lado y hacia el otro toda tu columna se implica tu pelvis cambia sus apoyos en el asiento y es un poquito más fácil doblarte hacia la derecha y doblarte hacia la izquierda espero que la clase te haya gustado si es así suscríbete a mi canal por favor y nos encontramos en otro video de 10 minutos de Feldenkale